Muchas gracias, presidente, y buenas tardes, señorías. En primer lugar, quiero expresar unas breves palabras para mostrar la satisfacción viendo que se encuentra en su señoría bien de salud. Espero que los pocos días que hayan podido desconectar o disfrutar de algunos días de descanso lo hayan podido hacer y lo hayan hecho con las mejores condiciones para comenzar el curso escolar y el curso político, también planteando soluciones a los problemas complejos que en este momento tenemos en la sociedad. También quiero empezar mi intervención trasladando nuestra solidaridad, creo que hablo en nombre de todas las señorías, por los incendios importantes que existen en nuestro país, especialmente el incendio que se estaba produciendo en la zona de Huelva, en la que los alcaldes, y como hoy vamos a hablar de municipalismo, creo que es de rigor señalarlo, alcaldes y alcaldesas se están batiendo el cobre para que los vecinos estén seguros, para encontrar lugares adecuados donde refugiarlo hasta que esté estabilizado la totalidad del incendio e intentando buscar confortabilidad para todos sus vecinos y para todas sus vecinas. Vaya desde aquí, desde el Congreso de los Diputados, la solidaridad con todos ellos y con las personas que están pasando por un momento complicado. También durante este verano, y yo creo que ninguno somos ajenos, hemos ido viendo los datos correspondientes a la pandemia, todas las personas que en este momento están pasando esta enfermedad, también desde aquí vaya nuestra solidaridad, los que están guardando cuarentena y las personas que han perdido a un ser querido que, como siempre, reciban las condolencias de los miembros del Gobierno y también del Congreso de los Diputados. De hecho, la pandemia sigue provocando consecuencias importantes aquí en España y a nivel del planeta. Saben que los datos que se recaban diariamente indican una evolución preocupante, aunque con una incidencia bastante desigual, asimétrica, en el conjunto del territorio y en algunos de ellos lugares donde las autoridades autonómicas, las autoridades sanitarias, están obligando a intensificar medidas para proteger la salud y la vida del conjunto de los ciudadanos. Yo creo que, como ha transmitido el presidente del Gobierno esta mañana, tenemos que trasladar a la sociedad entera un mensaje de alerta. Seguimos estando en contacto con esta enfermedad. Tenemos que tener confianza en que, por supuesto, el sistema sanitario está ahora infinitamente mejor preparado que estaba en el mes de marzo y, por tanto, el paso de la ola, si es que así se determina, no estará en las mismas condiciones desarrolladas como cuando lo vivimos y impactamos el mismo la primavera pasada. Vamos a contar pronto con una vacuna efectiva, así lo anuncian todos los expertos científicos. Conocemos mejor al virus, por tanto, los sanitarios están manejando también al interior de nuestro centro mejor la enfermedad y, por tanto, reforzaremos las capacidades estratégicas en línea con lo que se dictó en la Comisión de Reconstrucción para que esa fortaleza, esa capacidad terapéutica del sistema sanitario nos permita mantener la seguridad y, sobre todo, la buena atención que el sistema en España presta normalmente a todos los ciudadanos. Soy consciente, y el Gobierno lo es, que en este momento quizás la principal preocupación estriba en la vuelta al colegio y saben ustedes que venimos trabajando con todas las comunidades autónomas para que esa vuelta se realice en condiciones de seguridad, que se garantice a los niños y niñas que tienen todos los medios que están a nuestro alcance para que no se produzca ninguna incidencia en relación con el desarrollo escolar, con el crecimiento personal, pero también, señorías, porque necesitamos que las generaciones recuperen el ritmo de la actividad escolar, fundamentalmente de forma presencial, es como se ha determinado en la conferencia sectorial y, por tanto, mensaje de confianza tanto a la comunidad educativa como a las asociaciones de padres y madres que seguiremos dialogando, hablando en la seguridad de que todos estamos aportando lo mejor para que la situación se pueda resolver lo antes posible con la llegada de la vacuna. Y yo creo, señoría, que la política y los políticos tenemos que tener para los ciudadanos esa realidad de utilidad que nos piden en todos los sondeos, en todas las encuestas, en cualquier conversación que uno tiene con amigos, familiares, vecinos, en donde permanentemente lo que se le pide al poder político, legislativo, ejecutivo, es que hagamos una respuesta lo más coordinada posible a una situación inédita que vive nuestro país y que, por tanto, requiere también una respuesta distinta, inédita, una respuesta, yo diría, compleja, porque todo tiene una gran complejidad, pero que permita que se vea que el diálogo, la negociación, son señas de identidad no del Gobierno, sino de aquellos que ostentamos la representación de los ciudadanos y que estamos aquí para solucionar problemas y no generar más conflictos de los que las personas ya tienen. Por tanto, para tomar decisiones que nos ayuden a resolver los día a día de tantas personas que tienen preocupación, no solo por el horizonte sanitario, sino también el económico, situación de estar inmersos en ERTE o estar en uno de los sectores que más está acuciando la pandemia, el sector turístico, el sector de la hostelería, que, como saben ustedes, es el que está con más intensidad sufriendo en este día a día hasta que se recupere el turismo internacional, por tanto, la llegada de las personas habituales que vienen a visitarnos a nuestro país. Por eso, en el día de hoy agradezco la posibilidad de haber convocado esta comparecencia para informar sobre un importante acuerdo que ustedes conocen, porque ha sido objeto de debate en los medios de comunicación, relativo a la respuesta que tenemos que dar al municipalismo en este momento respecto, fundamentalmente, a la posible utilización de su remanente, un acuerdo que se alcanzó con la Federación Española de Municipios y Provincias después de una larga y ardua negociación. Y espero que en esta comparecencia, que voy a intentar ser lo más breve posible, pueda detallar el contenido, pueda rebatir punto por punto las inexactitudes que he visto publicadas o comentadas por algunos de los grupos que están aquí presentes y que creo que es fundamental que seamos capaces de ver en su total dimensión sobre qué asunto estamos trabajando, cuál es la dificultad que el Gobierno tiene a la hora de arbitrar las propuestas y cuáles son las ventajas que, a nuestro juicio, tiene el decreto ley que tramitamos por el Consejo de Ministros una vez se firmó este acuerdo con la FEM. Lo primero que quiero decirles, señorías, es que el acuerdo recoge punto por punto todas las recomendaciones que se dictaron con motivo de la Comisión de Reconstrucción, concretamente en el bloque que se refería a la reactivación económica. Es más, el decreto ley supera en muchos de esos aspectos gran parte de lo que ahí se discutió y creo que justamente en lo que lo supera es donde podemos tener más divergencia y creo que con mi explicación podrán ustedes entender por qué el Gobierno ha optado en una de las partes del decreto por utilizar un mecanismo inédito también, como todo lo que hacemos en estos días, en el que podamos realmente ser capaces de salvar algunos de los marcos legales que nos hemos dotado. En concreto, porque lo que se ha planteado en este decreto ley aporta, en primer lugar, la posibilidad de que los ayuntamientos puedan hacer uso de las inversiones financieramente no sostenibles, que, como saben, habitualmente se articulaban a través de los proyectos de presupuesto y en el que durante el año 2020, al no haber proyectos de presupuesto, no existía régimen legal para que los ayuntamientos hicieran lo que en el pasado, en los dos últimos años, vienen haciendo, que es utilizar parte de esos remanentes en las que se llaman inversiones financieramente sostenibles, donde recuerdan que en los últimos años habíamos dado la capacidad de que los ayuntamientos pudieran ejecutarlas en el plazo de dos años en vez de un año, el tiempo se quedaba corto para algunos de los proyectos que pueden ser emblemáticos y, por tanto, hemos incorporado en el decreto ley esa máxima de que los ayuntamientos utilicen los remanentes para las inversiones financieramente sostenibles, tal y como veníamos haciendo en las leyes de presupuesto. Igualmente, el dictamen que la Comisión de Reconstrucción planteó, esa primera idea que les acabo de lanzar, venía también dictada en la Comisión de Reconstrucción, al igual que esta segunda, en relación con la suspensión de la regla de gasto, o, mejor dicho, con que el cómputo de la regla de gasto no sea un limitante a la hora que los ayuntamientos puedan disponer de sus recursos y, más concretamente, también de estos remanentes. El elemento último que proponía el dictamen respecto a esta cuestión tenía que ver con la capacidad de los ayuntamientos para participar en la gestión de los fondos europeos en aplicación del principio de subsidiariedad, concretamente también en colaboración con comunidades autónomas, algo que también está incorporado a este decreto ley y que se irá explicitando en la medida en que el conjunto del Gobierno avance sobre cómo y de qué manera se van a plantear los proyectos que iluminarán esos fondos de reconstrucción y que, como ya hemos anticipado en muchas de mis comparecencias, irán concretados en el proyecto de presupuesto, que espero que en tiempo y en forma pueda ver la luz en este Congreso de los Diputados. De otra manera y de otra parte, también se solicitó al Gobierno que articulara un mecanismo para que se pudiera compensar a los ayuntamientos por la parte importante de caída de recursos, básicamente que correspondían al área del transporte. Se ha obligado a los ayuntamientos y ellos mismos, así lo han hecho en sus competencias, a mantener un ritmo de transporte público que permitiera una distancia entre las personas, que a pesar de que en estos días hay menos uso del transporte público por el hecho de que las personas, ante el miedo a la pandemia, están haciendo más uso de su transporte privado, de su vehículo. En definitiva, sí, los ayuntamientos han hecho un esfuerzo por sostener, por mantener el ritmo habitual de circulación, sobre todo del transporte urbano, cuestión que impacta la no llegada de viajeros de forma muy significativa en las arcas públicas y que requería también de un mecanismo que permitiera que los ayuntamientos pudieran resarcirse de esa caída de ingresos que no se va a producir por el comportamiento lógico que los ciudadanos están teniendo en estos días. Por tanto, señorías, el origen de esta situación la conocen. Estos son los elementos de contexto que también ustedes conocen. Igualmente, quiero hacer un breve repaso por el encorsetamiento legal, por el marco normativo que obliga al Gobierno a actuar en consecuencia a su respeto. Y, básicamente, quiero referirles dos normas que no son cualquiera, son normas importantes. La propia Constitución española, que establece la obligación de la estabilidad para las entidades locales, un elemento que, por la lectura que hago de algunas de las declaraciones de los grupos, en algunos casos se obvia, en otros casos probablemente no es compartido, pero es evidente que el Gobierno de España, cuando impulsa un decreto ley, lo tiene que hacer en el marco constitucional, en el marco también de la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ley del año 2012, ley impuesta por el Partido Popular, por el Gobierno con mayoría absoluta, en aquel caso, del Partido Popular, donde también se determinó que las corporaciones locales tenían que mantener una posición de equilibrio respecto al superávit presupuestario y fijó también las condiciones de las reglas de gasto. Insisto, señoría, que esa ley en desarrollo del artículo 135 de la Constitución establece un marco legal en el que, evidentemente, el Gobierno, entiendo que toda su señoría, nos tenemos que mover intentando buscar la fórmula, las soluciones que nos permitan, en la medida de lo posible, maximizar la capacidad de los ayuntamientos para poder emplear sus recursos. Esta circunstancia ha determinado que, desde el año 2012, los ayuntamientos españoles hayan ido registrando lo que se ha venido a llamar un superávit que no pueden gastar y que lo destinan o bien a amortizar deudas o bien a depósitos bancarios, que en el cierre del segundo trimestre de este año se habían acumulado en torno a 26.000 millones de euros, de los cuales se calcula que en torno a 14.000 millones son los que estarían disponibles para poder ser utilizados, porque el resto forman parte de las necesidades de tesorería, de anticipo de tesorería, básicamente relativas a tener una reserva para el pago de las nóminas, que así es como los alcaldes lo tienen establecido, que rebaja esta cantidad de esos 26.000 a en torno a 14.000 millones de euros. Como decía, un dinero que está en las cuentas bancarias de los correspondientes ayuntamientos y que no puede ser utilizado por las corporaciones locales, insisto, porque la norma, que en este momento ampara todo el marco de la estabilidad presupuestaria y también la Constitución, impiden que se pueda usar, puesto que incurrirían en déficit, circunstancia que está a todas luces prohibida por ambos textos legales. Le diría más, con la actual política de tipo, y yo creo que aquellos que se relacionan con los alcaldes bien lo conocen, estos depósitos bancarios están costando dinero a las entidades locales porque, al estar los tipos negativos, están pagando por mantener sus remanentes en los bancos un tipo de hasta el 0,50%. Es decir, que nos cuesta a los ciudadanos este sostenimiento de los remanentes en los bancos unos 70 millones de euros al año, solo en concepto de interés. Y yo creo, señorías, que pueden compartir conmigo que esto es algo difícil de comprender en esta actual situación económica, donde resulta imprescindible reenfocar nuestras políticas públicas hacia esta reconstrucción social y económica tras la pandemia que todos perseguimos. Y en este contexto, sin duda, los municipios tienen que tener un importante protagonismo, el que les asigna nuestra arquitectura constitucional, la distribución competencial, pero también el de ser la Administración más cercana a los ciudadanos, que mejor conoce sus necesidades, que discrimina situaciones familiares, que cuesta trabajo que lo hagan otras Administraciones, por la lejanía de esa realidad, y que, por tanto, también creo que podemos compartir que están llamados a jugar un papel destacado, fundamental, para esta reconstrucción social y económica de nuestro país. Es por ello que, desde el inicio de esta iniciativa, se reforzó el papel de interlocución con la Federación Española de Municipios y Provincias para plantear las distintas líneas de trabajo y llegar a un acuerdo que permitiera que, posteriormente, el texto pudiera ser debatido y discutido por este Congreso de los Diputados. Por eso, señorías, desde ese municipalismo, que yo creo que todos los partidos que estamos aquí estamos convencidos, defendemos que tienen que tener y tenemos que buscar fórmulas, instrumentos que les permitan participar de una manera hegemónica en esta fase de recuperación que comienza y que requiere que todos nos coordinemos y que seamos capaces de llegar a consensos elementales para permitir el funcionamiento cotidiano de nuestras Administraciones, pero también el funcionamiento extraordinario que exige este momento. De hecho, hemos ido trasladando algunas de esas iniciativas en diferentes decretos ley que se han discutido en este Congreso. En concreto, recuerdan ustedes el del 8-20, que destinó 300 millones de euros del superávit de 2019 a financiar gasto social para aquellas familias que tenían dificultades realmente para llegar a fin de mes. Saben que, además, fue una iniciativa previa a la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, un elemento, una situación que también tendrá que ser en el futuro objeto de debates, pero que sí, con motivo de la discusión sobre las competencias municipales, que desde luego este Gobierno quiere a lo largo de la legislatura poder promover, ser capaces de que los ayuntamientos pudieran en el futuro asumir un mejor y un nuevo marco competencial y en donde, sin duda, el ingreso mínimo vital aparece también como un elemento nuevo que tendrá que ser debatido, discutido y también modulado con las competencias que los municipios ostentan en esta materia. Igualmente, ampliamos el catálogo de inversiones que no computaban a cumplimiento de la regla de gasto. Se permitió que se destinara hasta un 7% del superávit para financiar gastos de inversión en determinados lugares, en determinados entornos importantes para nuestra actividad económica. Me estoy refiriendo a los vehículos eléctricos o la prestación de servicios públicos, de recogida, de eliminación, de tratamiento de residuos, todos ellos competencias municipales, pero que tenían dificultad de poder ejercerla por la restricción presupuestaria al tener la regla de gasto constreñido la capacidad real de los ayuntamientos. Son medidas que, como digo, seguro que servirán para atender mayores necesidades, pero no eran suficientes. Había que dar un paso adelante, había que hacer una línea específica, intentar utilizar esos remanentes de tesorería, porque, evidentemente, nadie lo comprende, ni esta ministra, ni creo que ninguno de los diputados, que si los ayuntamientos tienen dinero en los bancos, tienen dinero, en este momento pudieran utilizarlo, eso sí, respetando el marco jurídico, porque un Gobierno responsable no puede hacer otra cosa que respetar el marco jurídico y promover las reformas legislativas que permitan cumplir con el objetivo. También saben, y creo que esto es importante tenerlo en cuenta, que cuando se trata justamente de buscar soluciones a una situación que tienen ni más ni menos que un marco legal como es el de la Constitución, difícilmente se puede encontrar una solución óptima, encontramos la más favorable posible, pero una situación totalmente óptima, digamos que a total satisfacción de alcaldes, alcaldesas y del propio Gobierno, y tenemos que hacer un ejercicio de innovación, de imaginación, que nos permita ser capaces de, por lo menos, avanzar en ese objetivo que todos teníamos previsto. Y así lo hicimos. Nos comprometimos con la FEN a no marear la perdiz, si me permiten la expresión, a intentar buscar soluciones de verdad a este problema, con todos los elementos que el Estado tiene a su disposición. Y saben ustedes que cuando el Ministerio de Hacienda y el equipo actual del Ministerio de Hacienda entra a desarrollar o a aplicar soluciones a un problema, tiene, por supuesto, el aval de los servicios jurídicos. Ha explorado todas las opciones que en un primer momento pudieran ser lógicas, de sentido común, que se aplicaran y el resultado, pues, al final, no siempre, insisto, es el que a todos nos hubiera gustado si no tuviéramos un marco normativo que fuera realmente tan restrictivo a la hora de que los ayuntamientos puedan gastar su dinero incurriendo en déficit presupuestario, cuestión, insisto, que prohíbe la propia Constitución española. En este acuerdo que se ha alcanzado con la FEN, la Federación Española de Municipios y Provincias, hay también una virtualidad añadida que yo quiero transmitirle a sus señorías. Es la primera vez que el Gobierno de España cuenta con la Federación Española para un asunto de esta complejidad y de esta envergadura. Esto significa que habitualmente, y así lo han expresado algunos miembros de la FEN, y yo creo que con esa expresión podrán ustedes hacerse una idea de lo que estoy diciendo, habitualmente decían que los acuerdos se habían adoptado por unanimidad. Yo creo que saben ustedes perfectamente que cuando se trata de materias complejas es mucho más difícil ser capaces de adoptar acuerdos por unanimidad, pero eso no quita ni resta ningún tipo de valor a los acuerdos que se alcanzan con una institución que tiene un mandato de interlocución desde la perspectiva municipal y que, por tanto, tiene todo mi reconocimiento, espero que el de toda su señoría, todo mi reconocimiento al trabajo que se ha desarrollado y especialmente a su presidente, Abel Caballero, en donde llevamos semanas, meses discutiendo sobre estos asuntos y sabiendo que la FEN es un órgano democrático que acuerda sus resoluciones por mayoría y que, por tanto, también tenemos que ser, digamos, respetuoso con los acuerdos que se adoptan en cualquier órgano después de que democráticamente están representados. Y digo esto, señoría, porque he escuchado algún comentario respecto a que el Gobierno había llegado a un acuerdo con el Partido Socialista, Partido Socialista con Partido Socialista, Gobierno ha llegado a un acuerdo con la FEN. La FEN tiene una mayoría del Partido Socialista y, por tanto, ha ejercido su mayoría, pero no hemos llegado a un acuerdo con el Partido Socialista, lo quiero poner encima de la mesa. Hemos llegado a un acuerdo con la FEN ratificado en una firma que suscribieron el presidente del Gobierno y el propio presidente de la FEN. No aceptar ese acuerdo o esa representación de la FEN, discúlpenme, su señoría, pero sería como decir que es ilegítimo el órgano, porque su mayoría no lo representa. Y no creo que ninguna de su señoría esté pensando en que la FEN, cuando actúa con la mayoría que actúe, si tiene mayoría, está representando democráticamente a los ayuntamientos de España. Otra cosa distinta es que los resultados de las elecciones electorales, de las elecciones municipales, no le gustarán a todo el mundo igual. Pero la mayoría de la FEN no la conforma el Gobierno, la conforman los ciudadanos con la elección de sus representantes municipales, que a su vez tienen un reflejo en la FEN. Por eso creo que merecen el respeto de esta Cámara y que merecen el respeto también de todos los grupos políticos, porque sería un elemento poco adecuado el no considerar que la mayoría de la FEN representa a la mayoría de los ayuntamientos de España. Sería poco menos que quitarles a ellos esa capacidad de representación que le han dado los ciudadanos a través de la designación de los alcaldes. Por eso, señorías, en este acuerdo creo que se incorporan muchos de los elementos que se han ido acumulando como reclamaciones de las entidades locales durante este periodo y mucho más justo ahora, que estamos ante una legislatura de un Gobierno progresista que busca esa justicia social, pero sin abandonar la línea de sostenibilidad de las cuentas públicas, porque esa sostenibilidad es la garantía de unos servicios públicos ahora, para el futuro y para todos y para todas. Siempre hemos defendido que las políticas austericidas socavaban el estado del bienestar, ralentizaban el crecimiento económico y, por tanto, señorías, ojalá entre todos seamos capaces de llegar a un acuerdo óptimo que permita dar una respuesta al problema que tienen las entidades locales. Digo esto porque quizás la tentación, que para muchos es irresistible, de utilizar cualquier iniciativa del Gobierno para intentar desgastarlo, para obviar que el problema que se está discutiendo es un problema real que nos afecta a todos, sobre todo a los ciudadanos, y para hacer de todo siempre un elemento de agravio o un elemento de, bueno, de, como decía, ¿no?, de menoscabo para el Gobierno, creo que está fuera de lugar porque tenemos algo entre manos mucho más importante, como es que realmente más de 8.000 ayuntamientos sean capaces de desarrollar una política que pueda resultar productiva para el conjunto de los ciudadanos. Políticas que, como ustedes han visto en el propio decreto ley, no buscan otra cosa que aprovechar ese potencial para estar más cerca de las personas a través de la posibilidad de que esos recursos se empleen en el gasto social que desarrollan los ayuntamientos, que nos ayuden a crear empleo, elemento sustancial, donde todas las Administraciones tenemos que estar concernidas, también los ayuntamientos, por supuesto, a través de la licitación de obra pública, de la rehabilitación de viviendas, de la agenda urbana, de todo su programa de Gobierno tienen una posibilidad real de activar la economía, de incorporar recursos, de mover el terreno, los terrenos sobre todo de aquellos sectores que tienen mayor complejidad, el terreno de la cultura, que como saben también es un terreno muy dependiente de las actuaciones de los ayuntamientos y que ha sido de los que más han sufrido durante este momento de la pandemia. En definitiva, que podamos reconstruir, diseñar entre todos un país que haga frente sin que nadie se quede atrás a la competitividad, a la prosperidad, a la justicia social o a la igualdad de oportunidades. Hemos planteado, por tanto, en esta línea un decreto ley que recoge un novedoso mecanismo, que es el que he escuchado con mayor intensidad que sus señorías no comparten y que permite que los ayuntamientos puedan utilizar su remanente de tesorería sin que puedan o que sin que tengan que incurrir en déficit. Ese es un mecanismo que se plantea en este decreto ley de forma voluntaria y yo quiero insistir en este concepto. Esto es voluntario y voluntario significa que el ayuntamiento que quiera pueda hacer uso de ese mecanismo y el ayuntamiento que no quiera pueda hacer uso de todo lo demás, pero no de ese mecanismo, porque entienda que prefiere tener el dinero y no prestárselo al Estado o porque entienda que no tiene remanente o porque no los tenga, efectivamente, porque no tenga remanente que poder poner a disposición. Por eso me llama la atención que algunos utilicen frases como confiscación, hurto, robo. A fuerza de repetirse en todos los debates se termina uno acostumbrando a estas palabras que son tan groseras, que son tan fuertes, pero que no responden para nada a la realidad de este decreto. Aquí nadie confisca nada, aquí nadie roba nada, aquí se ponen en marcha mecanismos que permiten que aquel que realmente le parezca que es útil para su ayuntamiento lo utilice y el que entienda que no es útil para su ayuntamiento no hace uso de él y no tiene ningún tipo de penalización ni de ninguna cuestión distinta. Los ayuntamientos podrían utilizar, tal como ustedes han visto en el decreto ley, y les explico el mecanismo de una manera didáctica, discúlpenme si es excesivamente didáctica, pero se sorprenderían cuando hago determinadas afirmaciones que algunos de los responsables políticos no conocen. Cuando los ayuntamientos aplican su superávit se produce déficit. Hay gente que opina que no, es que esto no es opinable, es que esto es reglamento europeo, son normas de contabilidad nacional, eso no tiene discusión teórica. Los ayuntamientos cuando aplican su déficit, cuando aplican sus remanentes, perdón, hacen déficit en sus cuentas públicas. Igual que cuando tienen ahorro, plantean superávit en sus cuentas públicas, incurren en déficit. Y esto es así al punto de que no se le puede simplemente impulsar una norma que permita que los ayuntamientos utilicen la totalidad de su superávit, porque sería una norma inconstitucional. No pueden utilizarlo más que hasta el límite que les plantea la Constitución. Y, de hecho, el decreto lo establece. El decreto dice que los ayuntamientos pueden libremente utilizar sus remanentes hasta el momento en donde sus cuentas incurren en déficit. Eso es una cantidad, una cuantía variable, dependiendo de cada ayuntamiento, y que depende también de si tienen inversiones financieramente sostenibles que también se incorporan a esa partida, si tienen que hacer frente a sentencias, a situaciones distintas, que también se enfrentan a esa partida. Y digo esto, señorías, porque la realidad de los ayuntamientos –y esa es una de las complejidades de este debate y una de las complejidades que ha tenido la FEN– la realidad de los ayuntamientos es totalmente distinta si estamos hablando de grandes ciudades, pequeños municipios, ayuntamientos con remanente, ayuntamientos sin remanente. En definitiva, hay una realidad muy dispar en el municipalismo que es verdad que tiene dificultades para que una solución pueda ser óptima para todos aquellos que tienen situaciones distintas. Lo que hemos intentado con este decreto ley es satisfacer distintas demandas que se producen en esas situaciones distintas, pero lo que le viene bien a un ayuntamiento es contraproducente para otro. Y esa ha sido la complejidad de esta negociación. De hecho, el mecanismo que nosotros habíamos diseñado, que, insisto, parece que es el que tiene mayor dificultad por parte de su señoría, lo que pretende es ir más allá de la utilización de los remanentes que les permite la ley hasta la utilización al marco del déficit. Dicho de otra forma, para poder utilizar 5.000 millones de euros o inyectar 5.000 millones de euros a toda la actividad que desarrollan los municipios, es cuatro veces más de lo que se podría hacer solo si se utiliza los remanentes hasta incurrir en déficit, que serían en torno a unos 1.000 millones. O dicho de otra manera, si a los ayuntamientos solo se les dice que utilicen los remanentes hasta el límite de su déficit, que es lo que dice la Constitución, serían 1.000 millones los que pueden emplear. Y el objetivo de la FEN, y este Gobierno lo hizo suyo, es que los ayuntamientos pudieran dedicar más recursos que esos 1.000 millones y que, por tanto, pudiéramos tener un marco distinto que nos permitiera inyectar hasta 5.000 millones. La intención del Gobierno era que fueran en el primer año. La FEN, con cautela y creo que con prudencia, prefirió que fueran en dos ejercicios para que le diera tiempo efectivo a los ayuntamientos a ejecutarlo. Y así es como se estableció en este decreto ley. El Gobierno no necesita los remanentes de los ayuntamientos para la tesorería. Yo eso también lo quiero dejar muy claro. Es más, para el Gobierno es una complejidad administrativa tener que hacer todos estos préstamos. Es el único mecanismo que el Gobierno ha visto legal, disponible, para poder poner a disposición de los ayuntamientos esos 5.000 millones y que, posteriormente, el remanente se les fuera devolviendo en los plazos en los que se acuerde con los ayuntamientos, de manera que, en la medida en que se va devolviendo, lo puedan utilizar. Este es un poco el esquema, decía, pedagógico de funcionamiento que está detrás de los remanentes y del fondo. Es una fórmula para intentar superar los 1.000 millones, que era lo que permitía la utilización solo de los remanentes en el marco de la Constitución. A partir de ahí incurren en déficit y, por tanto, tener la capacidad de aportarle esos 5.000 millones con una iniciativa que permite no entrar en un fraude legal y, por tanto, que permite el que sea, digamos, admisible para los juristas, para la abogacía del Estado, que es la que informó favorablemente este decreto ley. A partir de ahí, como ustedes mismos han escuchado, las mismas críticas que he escuchado yo, parecería que el Gobierno, ese mecanismo que ha puesto en marcha añadido a todos los ya comentados, de la regla de gastos, de la posibilidad de la utilización del remanente hasta el déficit, de los demás elementos de las inversiones financieramente sostenibles, parecería que es un elemento que le favorece al Gobierno de España. Todo lo contrario, al Gobierno de España ese mecanismo le cuesta 5.000 millones de euros, porque posteriormente se devuelve la totalidad de esos remanentes en el periodo de tiempo que permita que los ayuntamientos lo puedan gastar, ahí ya, sin tener que incurrir en déficit. Y es la fórmula que hemos visto más imaginativa, entiendo que inédita, siempre lo digo, cuando hay grandes retos de preguntas y el equipo se pone a trabajar, intenta buscar todas las fórmulas que son posibles y entiendo que esta fórmula, que espero que ustedes la hayan entendido desde esa posición. Para nada intenta hacerse con los remanentes de los ayuntamientos. El Gobierno está financiándose en los mercados y tiene propuestas de préstamo de los fondos de reconstrucción muy importantes. Por tanto, no hay un problema, como hubo en la crisis anterior, de financiación de las Administraciones Públicas. El dinero tiene tipo de interés negativo, como he comentado anteriormente. Por tanto, no es un elemento que el Gobierno de España necesite. Es un mecanismo que hemos diseñado justamente para permitir que los ayuntamientos gasten 5.000 millones de euros sin incurrir en déficit y, por tanto, sin contravenir la Constitución y la propia Ley Orgánica de Estabilidad. No se nos ocurre ninguna otra propuesta para este elemento, y esto también lo quiero dejar claro. No hay otra fórmula que no sea sartarte la Constitución. Claro, cuestión que considero que nadie de los que estamos en esta sala, por lo menos este Gobierno, no va a hacer. O sea, ni se lo permitirían los servicios jurídicos ni por motu propio este Gobierno va a impulsar una norma que no esté conforme a la Constitución o a las normativas que en este momento nos marcan. Pero las normas se pueden cambiar. Claro, las normas, las leyes ordinarias, con un decreto ley, se podrían cambiar. Pero es que estamos hablando de una ley orgánica y de la Constitución. No estamos hablando de un decreto ley que se sustituye por otro y que, por tanto, puede tener ese marco legal. El acuerdo permite igualmente que los ayuntamientos puedan resarcirse de aquella partida de ingresos que más se ha visto afectada, como es el transporte, en donde, en colaboración con el Ministerio de Transporte y Fomento, perdón, y Agenda Urbana, la cuantía que se ha determinado, después de requerirle a los ayuntamientos toda la información necesaria, está en 400 millones de euros como máximo, como elemento tope, aunque la realidad es que la aproximación que ha hecho el Ministerio de Transporte no supera los 300 millones. No hemos dado ahí un cierto colchón de seguridad por si el devenir de la pandemia, a lo largo de los próximos meses, tiene afectación superior en el transporte de viajeros. Pero hemos también querido, de alguna manera, atender el requerimiento de los alcaldes de que se pudiera compensar por la caída de ingresos que se ha provocado por esta cuestión. El resto de las figuras fiscales que acompañan la financiación local no tiene una variación significativa con motivo de esta situación económica, porque sus figuras fiscales, como ustedes bien conocen, son mucho más estables. Mucho más estable el IBI que el impuesto de sucesiones o que el IRPF, en términos de lo que significa su aportación por parte de los ciudadanos, siendo los dos últimos estando afectados por la situación de la economía. Bueno, no es un buen ejemplo el de sucesiones, discúlpenme, probablemente actos jurídicos documentados, que es otra figura fiscal de comunidades autónomas, ¿verdad?, porque está sufriendo una caída a la baja realmente importante en comunidades autónomas. Pues igualmente ocurre con el IRPF, ocurre con el IVA, cosa que es mucho más estable, afortunadamente, en la financiación de los ayuntamientos, cuyas figuras fiscales propias son figuras fiscales que no están impactadas de igual manera por la situación económica. No obstante, también este decreto ley contempla una actualización de la PIE. Saben ustedes que las comunidades autónomas en el decreto del fondo COVID se produjo y en los decretos previos de la actualización de las entregas a cuenta se les produjo una actualización de sus ingresos al 1,6, que era la previsión que tenía el Gobierno a comienzos de este año. Igualmente, con la PIE se hace lo mismo, que no se había hecho hasta la fecha, y, por tanto, la caída de los ingresos del Estado no afectaría a la financiación local. Hacemos ahí ese déficit, se lo queda el Estado, el propio Estado, y, por tanto, se le da a las Administraciones locales los recursos que tendrían si no hubiera habido COVID-19 ni pandemia sanitaria. Lo cual yo entiendo que es, de forma clara, una apuesta sin paliativos por el municipalismo. Estamos en comunidades autónomas y en ayuntamientos financiándolas como si aquí no hubiera ocurrido una crisis económica fruto de una pandemia sanitaria. También el acuerdo establece el que las diputaciones puedan prestar asistencia económica a municipios que tengan riesgo financiero con dos fórmulas fundamentales. La primera es formalizar préstamos, concertar operaciones de crédito para financiar remanentes de tesorería negativo que presentan dichas entidades. Y una segunda opción, que también tienen las diputaciones, que, con cargo al superávit del 19, se pueden realizar transferencias corrientes de carácter finalista, considerándose en este año 2020 como inversiones financieramente no sostenibles y sin computar en regla de gasto. Es decir, que las propias diputaciones pueden transferir parte de sus remanentes a los ayuntamientos que se encuentran en dificultades económicas para ser capaces, entre todos, de que los vecinos de esas localidades no se vean con dificultades mayores. También tenemos el compromiso de estudiar, antes de acabar el año, las condiciones financieras de los préstamos que se dan a estas entidades, del fondo de financiación de entidades locales. Y de lo que se trata es de posibilitar, sobre todo, la financiación de las deudas con acreedores públicos, que se están compensando mediante retenciones de la participación en los tributos del Estado, o que se están cancelando con acuerdos de fraccionamiento o de aplazamiento, tanto con la agencia tributaria como por parte de la Seguridad Social. Todos ellos demandan de los alcaldes y alcaldesas que se encuentran con ayuntamientos que están en situación de riesgo financiero, bien en situación muy complicada o simplemente no tienen remanentes para poder hacer frente a situaciones sobrevenidas. Por tanto, los ayuntamientos que están con deudas con los organismos públicos van a poder cancelarla y la van a poder sustituir por préstamos con cargo a este fondo de financiación de entidades locales. Igualmente, a los municipios que han presentado durante los dos últimos ejercicios problemas de liquidez o problemas de solvencia, se les permite la consolidación de la deuda a largo plazo, un elemento que aquellos que hayan tenido responsabilidades en las Administraciones, en la parte financiera, saben que es muy importante, porque hasta ahora se han estado financiando con esos préstamos a corto plazo, de forma que tenían que devolverlos antes de que acabara el año y ahora se puede convertir en deuda, se va a poder convertir en deuda y, por tanto, van a poder resolver algunos de los problemas que tienen de pago a proveedores. Como ustedes pueden observar, este decreto ley contempla toda una serie de medidas dirigidas a ayuntamientos que no tienen una situación saneada. Afortunadamente, es una minoría. El conjunto de ayuntamientos que se encuentran en esta circunstancia no llega al 3% de la totalidad de los municipios, pero son igualmente importantes. Y el Gobierno de España, desde el primer momento, y la FEN lo sabe, porque ha sido objeto siempre de discusión con la FEN, quería que los ayuntamientos sin remanentes incluso se pudieran beneficiar de aquellos que tenían remanentes. Yo sé que es una situación compleja, pero el acuerdo que llegamos con la FEN se optó por la fórmula de que ellos se beneficiaban de todo esto que les acabo de comentar y serían aquellos que tienen remanentes de tesorería, que son los que lo ponen a disposición del Estado, los que se beneficiarían del fondo de los 5.000, que es como un anticipo para el gasto de los remanentes que los ayuntamientos tenían en el banco. Voy terminando, señorías, una vez explicado el porqué de esta cuestión, voy terminando diciéndole, con toda la seriedad y con toda la franqueza, realmente considero que es un buen acuerdo para los ayuntamientos. Me parece que resuelve, por supuesto, todas las materias que la Comisión de Reconstrucción de este Congreso le puso como tarea al Gobierno, todos los elementos que ahí se contemplaban están, excepto uno, que iría en la ley de presupuesto del 21, que es la regla de gasto correspondiente al 21, porque en este momento con los decretos ley no podemos arbitrar las fórmulas para el 21, no se ha hecho tampoco con las comunidades autónomas, como ustedes lo pudieron comprobar. Una vez que lleguemos a los acuerdos con la Unión Europea estaremos en condiciones, pero la intención, se lo digo ya de este Gobierno, es que se quede sin efecto, también para el año 21, la regla de gasto para los ayuntamientos. El elemento, insisto, que ha sido de mayor polémica, entiendo que tiene que ver con el fondo y con los préstamos asociados que tiene el fondo, insisto en que es el único mecanismo que encontramos que nos puede permitir hacer una inyección extraordinaria a los ayuntamientos para que se pueda emplear ese dinero dentro de nuestro marco legal, insisto con lo del marco legal, porque no es un capricho del Gobierno, está marcado por el límite constitucional y, por tanto, señoría, lo más que puedo hacer terminando esta intervención, pedirles la seriedad, la serenidad en este debate, que es muy importante porque estamos decidiendo sobre algo que afecta muy directamente a los ciudadanos, a muchos responsables públicos, miembros de nuestras formaciones políticas y yo creo que todos sabemos que no todas las situaciones de los ayuntamientos son iguales, por tanto, tenemos que ser suficientemente responsables como para llegar a un acuerdo que permita el que la gran mayoría de los ayuntamientos se puedan beneficiar, la gran mayoría, sabiendo que no siempre se va a recoger la totalidad de todo lo que en este momento hay en situación financiera en relación con las entidades locales y, por tanto, no tengo ningún inconveniente y así se lo quería transmitir desde el primer momento, que si el apartado relativo a los remanentes, ¿qué es lo que se trataba de solucionar? La pregunta era cómo se podían utilizar los remanentes. Todo lo demás es un elemento que viene añadido, pero esa era la pregunta que el Gobierno quería contestar. Este es el mecanismo que nosotros hemos visto. No se nos ocurre ningún otro mecanismo alternativo, que no vaya contra el texto constitucional y, por tanto, señorías, lo que sí les puedo decir es que si ustedes están de acuerdo conmigo en esta materia, yo me puedo comprometer a que el texto se pueda tramitar, lo hago en nombre de mi grupo, como proyecto de ley. Aquello que tiene que ver con los remanentes o que tiene que ver con los fondos lo modifican ustedes según ustedes entiendan que cumpliendo con la legislación les permite estar más satisfactoriamente en la posición que ustedes defienden en este momento, es lo más que puedo plantear, porque, insisto, no se nos ocurre ningún otro mecanismo que pueda ser compatible con la Constitución y que permita que los ayuntamientos puedan utilizar su remanente más allá de lo que los limita el objetivo de déficit. Soy absolutamente clara y sincera con el estado de la cuestión y cuenten conmigo. Creo que todos somos convencidos de la necesidad de que los ayuntamientos estén en primera línea. Así lo están, a pesar de que no tengan recursos. Y yo creo que todos queremos solucionar este problema. Por tanto, yo le rogaría a su señoría que no incorporemos esto también al debate permanente de la participación, del enfrentismo, de intentar sacar coartada o tajada política de un tema que yo creo que estamos aquí para solucionarlo y que, por tanto, la propuesta que tenemos tendrá cosas positivas, tendrá cosas que a su señoría no les guste, modifiquen las cosas negativas, pero permitan que los ayuntamientos puedan actualizar su financiación, no computar la regla de gasto, que les permita también, por otra parte, continuar con las inversiones financieramente sostenibles y gastar sus remanentes al límite del déficit que les permite actualmente este marco legal. Si el fondo de 5.000 millones creen ustedes que hay que modificarlo, no hay que tenerlo o hay que hacer alguna cuestión añadida al mismo, este Gobierno estará encantada de escuchar esa sugerencia y el compromiso es no implementarlo hasta que este Congreso de los Diputados no haya ratificado ese acuerdo en la parte correspondiente al fondo y a los remanentes. En la parte correspondiente a la financiación, si ustedes me permiten, es urgente y deberíamos hacerla llegar a la mayor brevedad posible para que los ayuntamientos no tengan un problema real de pago de proveedores durante este último trimestre. Esto es lo que me tocaba informar, presidente, y me quedo a la disposición. ¡Gracias!